Si todavía me amas como andes Hora de hacer lo que siempre hago mejor Matar, matar, matar Antes ya nada me parece interés Bueno, lo lograste No creo que se levante después de eso Acércate viejo, acércate Te extraño tu alma en la cama Te no voy a poner un lado papá Al piso Má, desde que dejas cuando entras y sales Donde quedaron los besos Demente Lo volaste en pedazos Eso ni todos los planes No sé si vivir o morir Me cuento de un lector De que está fuerte de ti Ese toro pega duro Sobre todo en la cara Eres la única persona que yo quiero Que se ve en el cielo Mi meta no la quiero De acuerdo, ¿qué fue eso? Muerte De qué manera Instantánea No hubo sonido, simplemente murió Poco la vida es soltero Yo lo que Perdió la cabeza ¿Quieres que quiera lo mismo que todo lo que Rambó? Fui más listo que él Qué estúpido Lo que está de mal, Coco Me molesta que se oculten como cobardes Lo que es que tuve muchos héroes Lo siento hijo, tenía rabia y tuve que asesinarlo Hacen el amor a diario Hacen el amor a diario Hacen el amor a diario Hora de sacar la basura Si todavía me hagas como antes Al menos está en un lugar mejor Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor Recupérate de eso, pedazo de chatarra Soy un falsiante Yo sin ti no volvai a volarte Soy un falsiante